No sé quién falló en esta relación, solo sé que no te olvidaré No sé quién falló en esta relación, quizá fuiste tú o quizá fui yo Yo no sé por qué, motivo razón, te alejaste tú de mi corazón Te quedarás, por siempre, mi amor, no te mientes Te juro que por siempre, mi amor, no te olvidaré Y para el día y canalla, hasta Costa Rica Y para allá llové yo Hoy le pido a Dios, que demos solución, que demos una solución ¿Vienes tú o te busco yo? Yo no sé por qué, esa separación Si me amas tú y te amo yo Te quedarás, por siempre, mi amor, no te mientes Yo te juro, te juro, que por siempre, mi amor, no te olvidaré Oye, mi amor, ¿acaso no sabes quién soy yo? El que te quiere, el que te ama, el que no te olvida por nada de nada El que se siente vacío si no estás conmigo, si no tengo tu amor, me siento perdido El que te quiere, que te ama, el que no te olvida por nada de nada Alto Pedraza y la nueva cumbia Revilla Records, la marca de los éxitos